Tengo el honor de tener acá a Mario. Acabamos de terminar función. ¿Cómo estás, Mario? Es impresionante. El Rahal, la magia, la fusión. Estoy hablando con los bailarines de cómo el vestuario, cómo todo el mapping alrededor te hace meterse. Ellos se sentían vivos. Sí, esa es la idea, darle tridimensionalidad a las pinturas de Don Isidro, que tienen mucho movimiento, que ya son danza per se. Entonces, quisimos aprovechar esa ley, Motif, para inyectársela a los cuerpos de los bailarines, en conjunto con el vestuario de Toribio Donato, que es bellísimo. Y con el trabajo de los diseñadores de Pulse, dirigidos por Diana Zuleta, que nos ayudaron a crear todo este movimiento. Toda esta maravilla. Me decía Don Isidro que ya por sus cuadros después tenía un movimiento y que vos lo lograste sacar. ¿Cómo fue esa comunicación con él? ¿Cómo fue eso, el decirle, mira, queremos hacer esto con tu obra? Sí, aparte fue lindísima, porque todo surgió en conversaciones ahí muy casuales en su taller. ¿Y de dónde salió la idea? ¿Cómo salió primero, perdón? Bueno, con toda esta ola de arte inmersivo que se ha estado dando en el mundo, viendo una de las exhibiciones, yo pensé, bueno, son hermosas, pero se me hacían planas. Entonces, ya que soy del área de danza, pensé, bueno, si a esto le agregamos cuerpos humanos, le vamos a dar tridimensionalidad a este tipo de espectáculos. Y bueno, me quise aventurar, probarlo con la compañía y está resultando. ¿Cuánto tiempo estuvo ese proceso? Mira, si pienso desde el momento en que la idea surgió en mi cabeza, tres años. Ah, ok, bastante. Buscando opciones, contactando gente, creando un networking de gente que quisiera apoyar el proyecto, coreografiar desde noviembre del año pasado. Ajá, y a partir de ahí, pues, conversaciones con los diseñadores, con Colibio y Donato, que se unieron desde el primer momento que se los planteamos. Y con los bailarines, ¿cómo estuvo esa selección de bailarines? Porque vemos también diferentes edades, o sea, es muy rico, vemos como varias generaciones en escenas al mismo tiempo. Ellos son el elenco de la Compañía Nacional de Danza. Ok. Ajá, entonces, es el equipo de trabajo en el que yo estoy todos los días. Sí, sí. ¿Y cómo se sintieron ellos? Bien, contentos. Ese aporte, cuando vos dices, mira, vamos a hacer esto, ¿cómo estuvo esa co-creación? Me imagino que hubo mucho. Súper bien, además motivadísimos por el trabajo plástico de Don Isidro. Y al ser un proyecto innovador, también estaban muy emocionados de ver qué iba a pasar. Y realmente hasta esta semana fue que integramos todo aquí en el escenario. Estábamos trabajando por aparte, diseñadores por un lado, nosotros aquí en la Compañía por otro. Y hasta esta semana fue que llegamos al teatro y sí, ensamblamos. Y se vino el estreno. Todo el escenario. Pero bueno, de verdad, ojalá que se pueda seguir porque está demasiado. O sea, es tu corazón, te lo juro que, y escuchar a Don Isidro de fondo, ¿cómo fue esa decisión de tomar esas entrevistas? ¿Cómo irlo? Claro. Pues la idea de este espectáculo es también contar el proceso de la vida artística de Don Isidro. Y estas conversaciones que te cuento, pues lo fuimos grabando y de ahí fuimos extrayendo frases, momentos que ayudarán al público también a seguir este hilo que nosotros creamos con la danza y con las colecciones. Perfecto, perfecto, perfecto. De verdad, muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Y algo maravilloso es que la gente pueda subir a la tabla. Mira, esa famosa cuarta pared se elimina, entonces eso también es muy rico. De verdad, te lo agradezco mucho. Pura vida. Gracias. Gracias.